Hola amigos, les traigo aquí unas imágenes de cómo se sintió el temblor el día de hoy. Quiero que vean cómo se mueve este edificio y la anguncia de las personas. Chequen por favor. Bueno pues, como podemos ver es una situación bastante angustiante. Que ustedes imagínense tener algún familiar dentro de ese edificio y no poderlo sacar porque es una persona de edad, no puede caminar, tiene algún impedimento. Y tú estar afuera y ver que el edificio se tambaleca y que en cualquier momento se puede caer. Creo que estos eventos naturales que nos toman por sorpresa, obviamente han existido siempre. Sin embargo, las ciudades pues cada vez crecen más, las manchas urbanas son más grandes, hay más edificios y esto causa más pánico. Sin embargo, son cuestiones que siempre han existido. No podemos echarle la culpa a determinadas cosas con esto de los temblores. Todavía no sabemos exactamente cómo es que se genera. Sabemos que es por el choque de placas tectónicas, ciertos movimientos y liberación de fuerzas que hay en la corteza terrestre. Sin embargo, más allá no sabemos porque ni siquiera podemos esperar con tiempo la llegada de uno. No lo podemos predecir. Yo quería compartir con ustedes esto. Les agradezco su atención. Muchas gracias.